¡Gol! 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 ¿Qué le doy a mi alma? ¿Qué le explico a mi bien? ¿Qué le digo al corazón? ¿Qué le mentí por su ser? Y se marcha y sienta mejor una palabra y el cielo nulo Y la mente me traiciona entregándome al recuerdo ofreciéndome solo rencor Y se marcha diciendo perdón Veredicto y condena al amor Hay un luto en las estrellas, se ha apagado una de ellas Y vida a cambio de un solo perdón ¡Gol! 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 Y la mente me traiciona entregándome al recuerdo ofreciéndome solo rencor Y se marcha diciendo perdón Y se marcha diciendo perdón Meredicto y condena al amor Hay un luto en las estrellas, se ha apagado una de ellas Mi vida a cambio de un solo perdón Y se marcha diciendo perdón Una palabra y el cielo nubló Y la mente me traiciona entregándome al recuerdo Ofreciéndome solo rencor Y se marcha diciendo perdón